¿Qué es el proceso electoral? El proceso electoral, que ustedes ya más o menos no lo conocen, la elección de los rectores es un proceso electoral completo, es como si fuera una elección de alcalde, de un parlamentario, y a uno lo eligen nueve personas, que son las nueve personas que constituyen o conforman el Consejo Directivo. Yo, desde que ganó el doctor Luis Pérez, que ha sido mi amigo y ustedes saben que lo hemos acompañado pues toda la vida, yo le había dicho a él que a mí me gustaría volver a la educación superior. Porque yo estuve primero en el Tecnológico de Antioquia, de ahí pasé a la rectoría del Poli y ya en el Poli me quedé unos seis años, casi seis años. Y me había sido elegido para un nuevo periodo en ese entonces, pero el doctor Juan Gómez, que ganó la alcaldía, me dijo, no, venga, acompáñeme, hágame la Secretaría de Educación de Medellín. Por eso me fui, si no me hubiera quedado ese periodo, pero yo me fui porque además con el doctor Juan, yo tengo un gran aprecio con él. Es más, él fue el que me nombró a mí cuando el proceso no era de elección, sino que se nombraba por decreto. Entonces me nombró como rector del Tecnológico y luego me nombró del Poli. Y ahí en el Poli ya entró en vigencia la Ley 30 del 92, que nos tocó el desarrollo y cambió la normatividad. Pero entonces eso lo cuento porque ya con el tiempo, con nuestro gobernador, a quien apreciamos pues profundamente, yo sí le dije a él. O sea, ya podemos contar cosas. Ustedes saben que a uno lo ponen a sonar para todo y entonces, de este suena para todo. Más sin embargo, yo sí le había dicho, yo quiero volver a la educación superior. Y me dijeron, pero es que para lo del Poli falta mucho. Y el Tecnológico es en seis meses. Y me dijeron, no, a mí me parece que Lorenzo en el Tecnológico lo ha hecho bien. Creo que se merece la reelección. Yo espero lo del Poli o lo de la Antioquia. Y empecé la tarea, callado a buscar, a conquistar el voto cada uno de los nueve. Y lo logré gracias a un equipo de amigos. Y ustedes, yo sé que ustedes me ayudaron cuando ya daba declaraciones de radio, cuando me invitaban a dar las compañeras dentro de la Antioquia, para mantenerme vigente. Y eso es lo que lo hace a uno estar vigente en lo público, ¿cierto? Y me rodeé también de un equipo de amigos que están aquí a la derecha, algunos de los que me acompañaron, que son expertos educativos y son hombres de la vida pública también de la educación. Y logramos conquistar esta rectoría. Por eso yo llego hoy con un ánimo muy en alto, con unas ganas de servir. La primera vez yo disfruté mucho. Yo pasé muy bueno, porque me encanta estar aquí. Esto viene de gente joven y de veteranos innovadores. Aquí los veteranos se vuelven pelados, jovencitos, porque todos son en actividad permanente. Entonces yo llego que esto rejuvenece. Aquí le salen a uno arrugas y se demacra un poquito, pero es por el cansancio, pero lo hace uno con ganas. Entonces madrugamos, trarnochamos. Y yo quería hoy decirles que en este segundo tiempo en la educación en Antioquia, yo después de 20 años me logré preparar mucho más en lo público y en lo personal para volver. Bueno, hice una maestría en la Universidad de Atlanta, la terminé hace dos años. Y me mantuve vigente a través de ustedes, de los medios de comunicación, porque con ustedes siempre estuve en contacto con las comunidades. Yo me alejé del ejercicio político-electoral, que también lo conocen. Pelé con todo el mundo, porque he sido muy peleador, precisamente porque no estoy de acuerdo con muchas cosas. Y todo eso se los digo para llegar acá y estamos con muchas ganas. Entonces encontramos, ¿qué les cuento mis queridos amigos? Encontramos un problema grave del poli, de identidad. Veníamos de unos años, los últimos años fueron años de ausencia de identidad y de aprecio por el poli. Aquí hay tres sindicatos. Los sindicatos veían entre ellos enfrentados, empapelaban la institución, se ofendían, se metían en la vida personal de la gente y abandonaron el rumbo de lo que es la organización sindical o estudiantil o profesional y se volvió una pelea de egos. Y también dejaron penetrar la politiquería maluca que no nos gusta a los políticos, que como yo, yo me considero que hago política de la buena. Y sigo siendo político y lo seguiré haciendo como siempre. Entonces encontramos ese grave problema. Y al problema interno de la convivencia de los estamentos, se sumó a un problema muy duro, que fue el déficit, que hizo metástasis en el polvo. El gobernador Luis Alfredo Ramos, a quien le ayudamos y apreciamos también, él en su momento decretó para solucionar el conflicto interno de los estudiantes. Con el Consejo Directivo acordaron congelar las matrículas. Y esa, que era una medida de salvación en su momento a la crisis, la dejaron en el tiempo, prácticamente 12 años, y se volvió una política. Y entonces en 12 años las matrículas congeladas, sin ingresar ese dinero y sin ingresar los recursos nacionales por ley del deporte, los descuentos electorales. Entonces saben que los muchachos muchas veces votan por el descuento, así no voten por candidato alguno. Entonces esos descuentos no se reclamaron porque venía la pelea jurídica entre lo que es una universidad y una institución universitaria. Entonces ese faltante del dinero nacional se sumó al déficit que venía creciendo. Y a eso se sumó otro elemento grave, que no nos acreditamos. La institución no se acreditó. Y a pesar de que la acreditación es voluntaria, la ley no obliga a que las instituciones se acrediten, sino que es voluntaria. En la misma voluntariedad se gana el prestigio y se abren puertas para poder contratar y acceder a otros recursos. Entonces es como los certificados de calidad. Eso no obliga, pero hay entidades o las instituciones que le dicen necesitamos estar certificados en calidad en tal situación. Si no la reúnen, no entran. Entonces se juntaron esos elementos a más de que la estructura se quedó y el tiempo pasó y el Politécnico hizo crisis. Yo llego en medio de esa crisis, me posesiono el 7 de diciembre, afortunadamente pues por el consenso del Consejo Directivo. Ahí estaba mi amigo Vicente, quien le agradezco su voto. Y lideró también la organización docente para mi respaldo y la unanimidad del Consejo para que yo llegara aquí con, no solamente legitimado, sino apoyado también en el acompañamiento en que estamos, porque eso es muy importante. Entonces llegamos, yo me posesioné el 7 de diciembre, como algunos de ustedes me acompañaron, y empecé a tratar de, o a tratar, no, empecé a trabajar en el proyecto de que fuera la administración de la luz. La forma de combatir la oscuridad es con la luz. Y aquí vinimos, prendimos las velas y enviamos un buen mensaje, nos abrazamos y invitamos a todo el mundo a que se vinculara al proceso. Llevamos ya tres meses, la gran mayoría de la gente se ha vinculado y miren el efecto de la importancia de estar trabajando juntos y mirarnos con afecto y mirarnos con los ojos del corazón y no con rabia, que es lo que nosotros hemos querido, desmontar la rabia y los odios. Y hoy en 90 días, miren lo que hemos logrado. Logramos un déficit que venía en 19.500 millones, lo hemos bajado a 7.500. Porque con el descongelamiento de las matrículas y los ajustes presupuestales de recuperar los dineros nacionales, logramos bajar de manera contundente ese déficit. Adelantamos las matrículas que le correspondían al año 2018 para el 2017, en diciembre, hicimos que los estudiantes se matricularan y ampliamos cupos adicionales porque la oferta estaba muy restringida, habían bajado los cupos. Nos dimos la pela y aumentamos, entonces tenemos una base de estudiantes mayor y por supuesto también unos ingresos adicionales. Pero a pesar de que no es mucha, sí nos fortalece para bajar el déficit. Lo segundo, logramos que el gobierno nacional, a través de la delegada del ministerio y el delegado del presidente, que Bogotá nos ingresaran unos recursos cercanos a los 2.000 y pico millones que han venido a incrementarnos. Y logramos que al invitar a la banca, porque invitamos a toda la banca nacional, eso fue muy grato pues porque aquí estuvieron todos los gerentes de los bancos y les propusimos la refinanciación de la deuda. Ya estamos en ella, ya hemos bajado la deuda. Estaba en 11.000 millones, la logramos ampliar en términos, en tiempos. Eso nos permite tener más liquidez de caja y asumir la responsabilidad de las obligaciones. Los plazos. Pero estamos en eso, vamos a bajar tasas ahora con esta rebaja y vamos a acceder a unos créditos más amplios y blancos. Estamos peleando por ejemplo la devolución del IVA, que era un recurso que teníamos ahí. Otro recurso que no teníamos era, nosotros nos aprobaron mediante la ley 1260 del 2009 y nos aprobaron una estampilla y nos dieron 100.000 millones para captarlos en 10 años. Acá eso se fue quedando en el tiempo y a la gente les se fue olvidando y entonces muchas empresas no la cobraban y el poli tampoco ejercía el cobro. Entonces aquí les mandaban la plata que lograba recaptar el departamento. Pero no había una gestión, entonces nos pusimos a la tarea y dijimos no. Entonces invitamos al contralor, invitamos al gobernador, a los diputados, a los concejales, y dijimos no, necesitamos que esa plata nos llegue, porque si no nos va a tocar demandar al departamento de la Nación. Más o menos el mismo fenómeno es lo que hizo Luis Pérez con la venta de Isagen cuando lo hizo Santos, que Santos vendió y entonces Luis Pérez salió y le dijo, sí, pues que ahí usted me dio una plata a mí y logró recuperar 324.000 millones, ¿cierto? Ese es más o menos el mismo fenómeno de nosotros. Yo logré la semana pasada, logramos, perdón, asistimos al Consejo de Medellín, los habíamos invitado previamente a un detalle como este, de conversación y de enterarlos, porque la gente tampoco sabe el problema. Entonces los concejales nos invitaron a la sesión la semana pasada, salimos muy contentos, ellos muy convencidos, yo creo que 20 concejales, como decimos popularmente, filados, o solamente uno que hizo un cuestionamiento ahí de carácter jurídico, pero no vale la pena, y la Asamblea, estuvimos ayer y fue un respaldo total de la Asamblea. Entonces estamos esperando que la estampilla que se capta el 0.4 en los contratos de prestado de servicios y de obra, nos suban al 0.8 y eso nos aumentaría a unos ingresos de 7.500 millones de pesos más. 7.500, sí. ¿En qué periodo? ¿Al año? Al año, al año, pero yo voy a tratar de subirlo porque con la Contraloría, como hay instituciones que no lo han cobrado, entonces en lugar de ponernos a demandarlos, por el no cobro, los vamos a llamar a demandarlos para que sí lo empiecen a cobrar, entonces van a aumentar los ingresos. Eso nos permitiría un crecimiento muy importante, que nos daría una plata muy grande. En Pascua voy a invitar a los parlamentarios electos para que propongan la reforma a la Ley 1260 y nos permitan duplicar el valor de la ordenanza, siquiera otros 100.000 millones, porque en el año 2020 cumplimos 55 años. Entonces vamos a pedir al Gobierno Nacional y al Parlamento que nos mejoren ese ingreso como reconocimiento a ese aniversario importante y al renacer del Poli. Además, estamos presentando, yo he venido trabajando en unos proyectos, un proyecto fundamental en Bogotá, que es que el Poli sea la Universidad de la Paz en Antioquia y que a través de la regionalización, que la queremos recuperar con la herramienta grande que creó nuestro gobernador, la Universidad Digital, con esa herramienta digital nosotros podamos recuperar la presencia en todas las regiones de Antioquia. Ahí vamos, en esa parte presupuestal, hay calma, noticias buenas, por ejemplo, aquí se pagaba la nómina por créditos de tesorería. El año pasado logramos mandar a todo el mundo a vacaciones, les pagamos las primas y a este año, lo que va del año, no hemos hecho un solo crédito de tesorería, porque nos ayuda mucho a nivel presupuestal y muestra que estamos trabajando bien. El gobernador no le hemos pedido absolutamente nada, solamente le dije, gobernador, yo no quiero ser el rector que venga acá a semestre a pedirle una plata para pagar y pagar vacaciones, yo quiero, como usted, pensar en grande, pero también lo quiero hacer en grande. Ayúdenme con la base presupuestal, que la Asamblea ya está convencida, ya hicimos el trabajo, necesitamos mejorar tres puntos de la base presupuestal. Con esos tres puntos estaríamos recibiendo unos 1.200, 1.500 millones más y superaríamos el déficit completo en dos, tres años. Para que el pueblo y sea rentable hacia futuro, estamos proponiendo aquí generar un proyecto inmobiliario. Es un tema que hay que trabajarlo con calma, hacerlo ver que no es que estemos privatizando. Hay gente que cuando uno habla, vamos a crear aquí un centro comercial, es privatizadores. No, yo que vengo de lo público y que he estado toda la vida en ello, estamos haciendo una labor pedagógica de decirle a la gente, a los estudiantes y a los profesores, que esta zona, mire dónde estamos, estamos en la calle 10, al frente ustedes pueden ver, estamos con la estación que más gente mueve en la ciudad, mueven 42.000 personas de ingreso, otro tanto de salida. O sea que tenemos una ciudad de cada 100.000 habitantes. Pero lo importante es que ustedes piensen como periodistas y nos ayuden a contar, a socializar el cuento. Estamos en la calle más importante del poblado, en la calle 10. Estamos sobre la avenida regional, al frente de la estación del metro. Saben ustedes que en muy pocos años vamos a tener la estación del ferrocarril de Antioquia, aquí en la Huacatala. Entonces vamos a estar entre dos estaciones. Y vamos a estar en una milla de oro, yo diría que más importante que la de arriba, porque la de arriba está construida. Y en esa medida nosotros estamos sobre la avenida regional, como les decía, y la avenida Las Vegas. Las Vegas es la vía que a nivel metropolitano más gente mueve, por aquí pasan casi todas las rutas de transporte. Y la movención de gente, la movilidad es altísima. Hacia atrás, limitamos con la calle 7, que nos separa del INEM. El INEM tiene 5.000 estudiantes en este momento, y están ubicados en un área de 64.000 metros cuadrados. Imagínense 64.000 metros cuadrados en esta ubicación. ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Y enseguida del INEM tenemos a Eafit, que es la universidad más costosa, de alta calidad, una excelente universidad. Una universidad muy costosa en matrículas, en ingresos, pero que también es un modelo. Entonces, hemos venido trabajando en la propuesta de integrarnos los tres para hacer la ciudadela educativa del sur. Algo similar a lo que hicimos, ayudamos a hacer, porque ayudamos también con Marduk, nuestro querido rector del ITM, muchos años. Esos sueños que aquí nos contábamos ya se ven materializados. Ya podemos hablar de Sinergia, del ITM unido al Pascual Bravo, a la Nacional, a la de Antioquia y al Colegio Mayor. Ese sueño ya lo estamos haciendo. Y les quiero contar que lo estamos haciendo tan rápido que ya tenemos alrededor de 1.000 estudiantes del INEM vinculados al poli en la articulación de la medida técnica. O sea, lo estamos haciendo con hechos reales. Es porque mucha gente es muy malintencionada. Dicen, no, es que van a privatizar, se quieren desapropiar del terreno. Yo lo he dicho públicamente y aquí lo ratifico. Yo, como rector, a mí no me interesa que me entreguen el terreno para no generar suspicacias. Lo que yo quiero es que nosotros, como educación pública, nos integremos en un modelo educativo nuevo, que generemos un verdadero modelo educativo y nos unimos con la EAFID para articular programas. EAFID es muy fuerte, como el nombre lo dice, Escuela de Finanzas, de Administración y Finanzas. Ellos son muy fuertes en eso. Nosotros somos fuertes en otra ocasión distinta, en lo tecnológico. Y por eso vamos a garantizar lo tecnológico. Por eso aquí nosotros no hablamos de crear medicina, ni crear odontología, ni crear acá. Medicina no la descarto, hacia un futuro. Porque somos expertos en deporte, en masoterapia. Y es tecnológico. Entonces, mire que ahí seríamos coherentes. Entonces, nosotros vamos a defender nuestra filosofía, nuestro ideario, y por eso somos fuertes y vamos a recuperar, o mejor dicho, ya recuperamos nuestra posición en el contexto nacional e internacional. En ese gran sueño hemos considerado que allá nos une con el INE. Como les digo yo, por ahí les hemos mandado imágenes con el rector, con profesores. Hemos hecho un trabajo. Ahí el doctor Mardú Sánchez y el doctor Orlando Arenas y Luis Fernando Pérez han hecho una labor muy buena. Todos, tres expertos, los rectores. O sea, que no están inventando nada, sino que están aplicando conocimiento. Entonces, eso nos da celeridad en la gestión. Si eso lo logramos, como lo estamos haciendo ya en menor tiempo, creo que hacemos una gran revolución educativa para Medellín. Por eso, ustedes van a ver unas imágenes. Aquí estuvo el gerente del metro con su equipo. Estaban comprometidos. Ya estamos haciendo las tomas de la estación, de la plazoleta, y ahí ustedes van a ver los viernes a nuestros músicos, van a ver a nuestros artistas pintando, van a ver encuentros de poesía, van a ver a nuestros estudiantes entregando el volante de lo que estamos haciendo. Entonces, estamos como la cultura metro, en lugar de invertir primero en cemento, nos estamos tomando a la comunidad y ya la gente nos ve con buenos ojos. El Poli está participando. El sábado, el viernes pasado, lo hicimos en pleno parque del Poblado. Nos estamos integrando con el Comité Operativo del Poblado y estamos, pues, integrándonos a ello. Estuvo el gerente del área metropolitana y se ha comprometido con nosotros porque nosotros tenemos la primera red de calidad de la aire en Medellín. Bien, ahí les quiero contar que más adelante, pues, les hago el avance a ustedes que vinieron. El Politécnico ha descubierto una molécula. Yo, el manejo técnico no lo voy a hacer acá porque no es mi área, pero sí les quiero contar que los investigadores nuestros encontraron una molécula y han creado una tecnología que ayuda a combatir el efecto invernadero, la contaminación. Creo que baja la contaminación en porcentajes entre el 10 y el 15 por ciento, si no estoy muy equivocado. Eso no se ha hecho público, no se ha hecho comercial, porque hay unos intereses, entre comillas, y también unas cláusulas de confidencialidad. Pero yo tengo que empezar a romper esa cláusula en lo que es el efecto, porque si aquí vamos a parar la ciudad cada ocho días por contaminación, miren el ambiente como está, ahí no estamos en invierno, es la capa de contaminación. Entonces, si cada ocho ya lo van a dejar la ciudad, con eso lo único que vamos a hacer es quebrar el comercio, quebrar la movilidad, quebrar la innovación, y vamos a tener que cerrar la productividad de la ciudad. Cuando tenemos en la mano la solución. Entonces, yo les hago ese adelanto. Eso nos va a permitir a nosotros que al vender esa tecnología, yo peleo con los profesores, porque ellos son muy buenos, son científicos, son unos hombres y mujeres maravillosos dedicados a la academia y a la producción de conocimiento, pero no lo han tenido acompañamiento comercial. Entonces, yo ahí sí, no me voy a quedar quieto. Y no, nosotros vamos a ir regalando ese conocimiento para que no haya una plata. Y esa plata la van a invertir para que el poli, precisamente, no se pare en su funcionamiento. Les quiero contar, en esa parte comercial que estamos innovando, yo aquí me senté con Jorge Gómez y otros muchachos que son unos científicos de primera categoría, y me dicen, ¿verdad, rector? Es que nosotros hicimos aquí el segundo ternero proveta de la historia de la humanidad nació aquí, lo hicimos nosotros. ¿Y ustedes por qué me han contado? Claro, ¿cierto? Entonces, los derechos de esos inventos se los llevan otros y los patentan por allá y a nosotros se llevan al profesor a darle un viaje por allá a Europa y la administración, ¿qué? No, venga la plática. Entonces, en eso estamos, hay una producción importante que yo espero que en una próxima reunión vamos a San Jerónimo o a Marinilla para que vean la belleza de grancas que tenemos y el conocimiento que se produce. Yo voy a hacer eso, yo me he convertido pues acá, como le he dicho al equipo, tenemos que ser más gerentes que otra cosa para que la institución no vuelva a tener problemas económicos. En el área cultural somos un potosí inmenso. La semana pasada fuimos a Urabá, la alegría de la gente al recibirnos. Nos recibieron pues como unos próceres, como si fuéramos la esperanza y de verdad que así nos vamos a convertir después de que la gente en Urabá ha padecido la violencia, lo último que padecieron fueron tres peajes y casi que a Maná a Urabá. Entonces, al llegar nosotros la gente dice, por lo menos llegó el alma de nosotros, la educación, ayúdenos. Entonces, allá estaban, imaginen que teníamos mil y pico estudiantes y ahora solamente hay 300, que es la queja que yo he venido siendo en lo público y me he atrevido porque he venido hablando con amigos inquietos como Valmore González y otros y hemos venido pensando en una idea loca, pues nacida de edad, pero que yo la voy a coger como mía, ¿por qué no? Y me voy a dar una pela de presentar una demanda para declararnos víctimas del conflicto porque es que el conflicto cerró el poli. Nosotros teníamos 25 centros en Antioquia, ahí no tenemos y no dos y si no vamos a Urabá tenemos que cerrarlo en diciembre. Aquí cerraron Ituango y en Ituango entró el ejército a las instalaciones del poli y sacaron los cuadernos y los computadores que nosotros llevamos y entraron los fusiles y las trincheras del ejército para combatir la guerrilla. Hoy que se han firmado los procesos de paz ya el ejército se fue y Ituango la dirige y a Ituango me han venido llamando para que el poli vuelva. Entonces yo digo eso es una muestra de que somos víctimas del conflicto, no podemos seguir llevando la educación a nuestros queridos estudiantes y ciudadanos del norte. ¿A dónde iba a estudiar un muchacho de Ituango? Que tenía que venir a Medellín con el costo pues que eso implica, ¿cierto? Entonces estamos pues tomando ya la decisión y eso también se las doy a ustedes como nota no sé si la me ha salido o no pero ustedes son los amigos vamos a dar la pelea y vamos a rescatar que nos indemnice porque nosotros queremos ser la educación pública en Antioquia y en el país y queremos ser los mejores en calidad y en investigación en extensión en todas las áreas. Pero sobre todo queremos ser los mejores en la solución y el aporte a los humildes de este país porque ahí seguimos dando otra pelea. aquí hay buenas intenciones de los gobiernos pero llegan a unos bolsillos que no son. Yo no soy enemigo del programa Serpil lo paga excelente pero como que toda la plata se va para financiar la educación privada las universidades privadas. Todo se va para allá entonces pongámosle un tope ¿cierto? Que la mitad se vaya para lo público no solamente para el público pero es que entonces todo se va para allá y es la plata pública entonces hombre que haya una consideración también para nosotros. Al consejo de Medellín y al alcalde yo le he dicho hombre yo no entiendo cómo yo llevo 20 años peleando eso el 82% de los estudiantes nuestros son de Medellín y área metropolitana y el municipio no nos aporta un peso ni siquiera en becas. Y en este momento nos acaban de poner otro impuesto industria y comercio a la extensión entonces en lugar digo yo el enemigo de lo público es lo público entonces hombre a mí me parece que la clase dirigente nosotros la dirigencia más bien en lugar de clase tenemos que repensar en devolver el casero porque si no vamos a ir en guerra y yo lo digo con todo el corazón y lo he aprendido también aquí de los amigos nosotros que hemos padecido la pobreza la única salida la única herramienta para hacer la revolución que hemos tenido nosotros ha sido la educación las armas demostraron aquí en 55 años que no fueron capaces contra el Estado ni el Estado contra ellos hoy por fin se sentaron a darse la mano pero ya no basta darse la mano mucha gente todos hemos criticado el proceso y algunos procedimientos pero todos avalamos el compromiso de la paz y celebramos que el gobierno haya logrado desmontar el conflicto pero si el conflicto se queda en un desmonte no más para un rearmamiento de la gente por otra línea y no invertimos en lo público y no le ayudamos al poli por ejemplo que estamos en las regiones nosotros podemos hacer esa bandera con la de Antioquia y con el tecnológico de que todos esos muchachos reinsertados y los campesinos nuestros se eduquen allá pero nos tienen que ayudar entonces yo hago esa denuncia también teníamos 25 centros regionales hoy solamente tenemos dos en Río Negro el terreno donde estamos está incomodado o sea que no lo tenemos si mañana el alcalde dice ese local ese terreno pasa como en Medellín que vale mucha plata nos sacan y montan unas torres comerciales hay departamentos y nos sacan lo mismo en Urabá entonces ese tipo de denuncias yo las quiero hacer porque a mí si me duele yo en mi época logramos invertir en San Jerónimo hicimos la estación acuícola más importante de Colombia creo que de América Latina Vicente entonces nos calificaban venía gente de muchas partes a ver el proceso de investigación que hacíamos en San Jerónimo logramos reproducir la sabaleta en cautiverio que eso era imposible y con eso teníamos la expectativa y la esperanza que EPM nos comprara para repoblar las quebradas y las represas eso se ha ido diluyendo allá estamos es más ya hoy llega de Bimar y nos quieren afectar la zona nos afectan una gran parte de la investigación y si no llegamos nosotros pues nos sacan porque ni nos iban a pagar yo estoy dando la pelea ahí con el equipo gerencial y vamos a lograr que nos paguen bien pago para nosotros readecuar la granja y ahí vamos a hacer de esa granja en San Jerónimo el centro turístico y cultural de Occidente estamos peleando hacer allá un centro de convenciones para Occidente y mi sueño es que lo logremos más temprano que tarde teníamos una gran sede en Santa Fe Antioquia la cerraron no vamos a pelear allá allá está la Antioquia creo que juntos podemos generar nuestros programas teníamos una sede en Frontino la cerraron yo ya con el equipo de Augura hemos acordado crear allá un centro minero con Corporaba vamos a hacer un centro minero ambiental y vamos a recuperar la presencia de la educación superior allá y en apartado vamos a reforzar vamos a hacer un centro documental con Corporaba ellos tienen una cartografía y una cantidad de documentos que no los tiene nadie en Colombia y eso está para guardar o tirar nosotros lo vamos a recuperar y con Augura y con Fenalco hemos acordado ya crear un centro turístico en Necoclí en apartado indudablemente vamos a fortalecer la media técnica y vamos a crear nuestros programas la semana pasada estuvimos con pares académicos para la aprobación del programa en ingeniería en informática yo tengo la fe que no lo aprueban y vamos a reforzar mucho lo que es tecnologías en logística de puertos y aeronáutica en la parte turística y en la parte de comunicaciones aprovecho pues para saludar a Lina que fue elegida como nuestra nueva decana de comunicaciones y con ella queremos transformar la facultad y por supuesto toda la institución para que nos ayuden en eso en Río Negro les quiero contar allá tenemos una sede muy bonita pero como dato ya hablamos con el alcalde que nos lo cedan para que podamos invertir y tenemos en Marinilla una granja certificada donde sobresalen los avances biotecnológicos como les hablaba ahora que vamos a fortalecer y vamos a hacer mucha historia vamos a hacer mucha noticia en el área de la investigación científica y tecnológica en Bello los quiero también invitar tenemos un gran centro de laboratorio eso no lo tiene nadie allí tenemos una gran sede pero hemos venido insistiendo a la alcaldía de Bello que nos ayude pues que se vincule sobre todo que creen la estampilla del poli para que ese sea un centro de producción y venta de servicios ya logramos que el intergremial que nos aceptó la invitación de ayuno vamos a hacer el próximo para que con ellos hagamos unos convenios de producción de conocimiento y de práctica para esas empresas o sea lo vamos a poner a rentar también en Ikea tenemos un lote también en Comodato donde vamos a iniciar en el mes de mayo vamos a hacer el foro Basura Cero con hasta Mauricio y el equipo que nos están coordinando esos programas con el decano de Ciencias Agrarias y la Secretaría de Medio Ambiente vamos a arrancar con el foro Basura Cero de la ordenanza creada por nuestro gobernador y vamos a iniciar la consolidación y reforma de un vivero público allá en esa zona que con inversiones también del área metropolitana y un centro de compostaje y experimentación para darle un valor agregado al norte le vamos a seguir haciendo el llamado a Bello a Copacabana que se vinculen más y recuperemos pues la presencia del Politécnico en esa zona por lo demás queridos amigos yo aquí me les quedo todo el día contándoles porque yo soy un enamorado de eso pero si quería hoy decirles que estamos muy contentos acabamos de hacer una convocatoria pública a los decanos han llegado pues como les dije Lina otras personas muy valiosas y vamos a hacer un gran revolcón de la academia en el Poli que el Poli vuelva a ser noticia no por paros quemando carros las noticias del año pasado fueron que nos cerraron los baños las cafeterías saludo de higiene vinieron y nos cerraron teníamos cerrada la institución estábamos pues yo no quiero volver a mirar atrás a recordar las cosas pero si quiero mirar que hoy ojalá si nos da tenemos un ratico vamos a una caminada esto es un sitio muy bello esto es un espectáculo estamos en el mejor sitio de Medellín algunas personas han querido llevárselo para otras zonas yo me he opuesto siempre y lo voy a defender y lo digo de manera coloquial porque los pobres porque la gente de Aranjuez de Santo Domingo los de la Comuna 13 siempre tienen que estudiar en las cosas más pobres y porque no podemos aquí en lo público también ser una gran universidad pública de alta calidad entonces que no nos saquen del terreno y que nos miren que la parte comercial la podemos hacer nosotros y es mi propósito yo le he propuesto al señor gobernador y al consejo directivo que creemos un APP con privados gente prestante que ellos son los que saben construir nosotros no somos constructores ellos son los que saben de comercio nosotros no somos comerciales nosotros somos educadores administradores de la educación entonces si hacemos una alianza público privada con ellos ahí pueden generar unos recursos que nos financien nos den sostenibilidad económica y financiera hacia el futuro y garanticemos que el poli sea la mejor institución de educación superior del país yo quiero dejar ahí decirles que de verdad estoy muy contento madrugamos trasnochamos compartimos respiramos poli nos gusta la gente y queremos que ustedes los periodistas sean nuestros mejores aliados porque ustedes siempre cuentan la noticia informan y gracias a ustedes yo sé que la gente va a volver al poli aquí se presentan 10.000 estudiantes y solamente recibimos 2 2.000 es más o menos el fenómeno de la Antioquia había bajado la aspiración las inscripciones por los problemas que venían pero en este semestre se dispararon las inscripciones o sea que eso muestra que la gente quiere volver al poli lo estamos haciendo yo me he venido rodeando de algunos amigos que son reconocidos en lo público y en lo privado en la academia y con ellos creo más algunos pues que van a llegar porque apenas estamos empezando apenas llevamos 100 días yo espero que en estos 4 años con ustedes vuelvo y les digo necesito que me ayuden necesito que nos ayuden necesito que nos colaboren que les pongan su alma y nosotros también trabajar con ustedes por esta Antioquia que queremos tanto y yo a nivel personal me siento muy contento de estar acá además no no voy a estar peleando con los grupos políticos más bien aquí los vamos a llamar a que nos ayuden la gobernación nos ha venido cumpliendo oportunamente con los aportes nosotros dependemos de la gobernación en un 40% de los aportes y un 25% de 23% de matrículas lo otro es por extensión la gobernación se ha manejado muy bien con nosotros en diciembre nos entregaron la plata a tiempo en enero lo mismo y lo mismo para este próximo periodo eso nos da la posibilidad de pagar lo básico de la nómina pero necesitamos más liquidez en esa liquidez hemos venido implementando un proceso grande de extensión acabamos de firmar unos buenos convenios con Antioquia con la gobernación vamos a firmar unos convenios importantes en valor económico con el área metropolitana y al vincular la media técnica con estos municipios nos va a ingresar un recurso adicional lo otro que vamos a hacer es que para el próximo semestre vamos a presentar varias especializaciones y maestrías y vamos a trabajar mucho con la venta de diplomados oportunos para el medio político y administrativo con eso nosotros garantizamos pero la garantía verdadera es el incremento que nos va a dar la estampilla y el incremento de la base propuestal de la ordenanza el intergremial estuvo la mayoría y los que no pudieron se excusaron van a venir van a estar todos mejor dicho están todos Camacol nos propuso dos cosas la primera que nos dijo de manera directa tenemos 120 mil trabajadores de la construcción en Medellín en Antioquia y queremos que el policial que nos capacite el SENA nos está ayudando pero el SENA se nos queda solamente en la parte técnico laboral ustedes son técnico profesional entonces vamos a iniciar con ellos y lo segundo frente al complejo inmobiliario están todos muy interesados muy interesados por la ubicación de la zona por la movilidad y porque consideran que es el recurso más grande que le puede llegar al Politécnico o sea estamos en muy buen ambiente lo mismo hemos tenido otros empresarios que no voy a dar los nombres acá pero que han venido y están interesados en el proyecto me parece que la salida más esto que fue una idea inicial ya nos volvió una cosa grande entonces vamos a proponer crear una una junta que maneje ese proyecto puede ser pienso yo en este momento o en estos días he pensado que tenga dos miembros de la alcaldía de Medellín que ha venido mucho el doctor Luis Fernando Correa como delegado al alcalde el secretario de educación otros funcionarios porque si logramos unir al INEM con el Poli ahí está lo uniríamos con un bloque de parqueaderos lo más demandado en la zona de un parqueadero ahí haríamos un bloque de parqueaderos que lo financiaría el área metropolitana y el metro nosotros no tenemos que invertir nosotros aportamos el terreno y eso nos generaría unos recursos grandes y entonces Camacol está interesado en ese proyecto serían dos miembros del municipio pondríamos dos de la alcaldía dos del sector productivo y por supuesto el Politécnico pues haría el punto imparte pero todos trabajando para el mismo objetivo yo creo que ahí sería el futuro si hacemos eso hacemos la historia grande del Politécnico crecimos el número de estudiantes por ejemplo somos los mejores en deportes y no admitíamos sino 30 40 estudiantes yo y yo me creemos otro grupo más pero el chiquito fue bueno y los profesores inicialmente trabajamos con profesores de cátedra estamos en el proceso de acreditación vamos a hacer una gran convocatoria de profesores de tiempo completo porque lo necesitamos en todas las facultades la gran falencia que tenemos es que no tenemos problemas de tiempo completo o sea tenemos gente muy calificada entonces vamos a hacer una convocatoria porque le quiero contar a los clientes y amigos el Politécnico tenemos 15 mil estudiantes regulares tenemos unos 2 mil 500 de medida técnica y miren los profesores tenemos 137 profesores de tiempo completo oiga pues para 15 mil estudiantes y tenemos 1 mil 600 de cátedra tenemos ocasionales alrededor de Vicente que no me digo 30 apenas entonces ¿por qué? porque la gente se ha ido jubilando en el tiempo los recursos no daba para crear más plazas pero yo me he comprometido porque el compromiso es si queremos ser los mejores en calidad y en todo sin docentes se cae la propuesta entonces es una propuesta costosa en plata ya parece ser costosa pero me parece que es la mejor inversión Jota ayer estuvimos consejo académico hoy lo terminaremos en una década fase donde estamos ya buscando la apropiación presupuestal y le estamos pidiendo al gobierno nacional y departamental unos recursos la acreditación para nosotros vale más o menos unos 20 25 mil millones de pesos y la esencia fundamental a su pregunta Jota necesitamos ampliar esa planta lo ampliamos en alrededor de unos mil estudiantes yo me comprometería casi que en un 50% a aumentar los cupos pero en las regiones no en la sede central porque colapsamos entonces la ayuda mía es con los alcaldes primero que nos aprueben la ordenanza segundo la parte locativa no nos preocupa hay muy buenos sitios y nosotros como le digo con la herramienta digital podemos ampliar mucho la cobertura entonces daríamos una medida yo no soy amigo de la virtualidad completa a mi me parece que la semipresencialidad es buena porque es que uno puede cambiar el tablero por un computador ¿cierto? uno puede cambiar la silla por la cama en la casa pero el valor del profesor el afecto el que lo esté tocando de a uno y bueno mi hijo ayúdese pues ¿qué le pasó? nosotros ahí tenemos una herramienta que es muy buena que la conozcan también aquí creamos desde el año 2015 Vicente el aula taller el aula taller es un ejercicio de 2016 es una herramienta nueva herramienta pedagógica innovadora y se ha constituido en una de las grandes baluartes del poli inclusive en el proceso de acreditación los pares y cuando vienen va a ser muy tenido en cuenta ¿en qué consiste? en que el estudiante que viene que viene con problemas que viene repitiendo segunda, tercera vez la materia lo llevamos al aula taller y a ella lo fundamentamos no solamente en la parte académica sino la psicológica y le ayudamos a que el estudiante salga y concluya eso nos ha permitido constituirnos hoy en una de las mejores instituciones en retención de estudiantes en sostenibilidad y permanencia de los mismos en la universidad entonces a mí me parece que eso es un valor importante que el estudiante no se vaya porque muchas veces el muchacho pierde y más los nuestros que son gente humilde la mayoría de la gente retira por plata porque no tienen el pasaje porque no tienen para pagar el almuerzo la pertenencia es lo fundamental Bani porque mire nosotros tuvimos una época dorada y llevábamos los programas de acuerdo al estudio de mercadeo lo que necesitaba la zona generalmente lo que más se pedía por ser de una vocación agropecuaria llevábamos tecnología agropecuaria y la ingeniería pero este fenómeno de llevar la educación allá tiene que ser cíclico entonces el propósito nosotros es llevar uno o dos cortes lo que llamamos pues comúnmente promociones y no saturar el mercado hoy en este momento todo ha cambiado las vías de la 4G por ejemplo nos demandan ya ingenieros nos demandan logística que ya podemos ir a muchas regiones la parte turística empresarial la parte de productividad en el norte nos piden mucho la producción de lácteos y la investigación en el área pecuaria que ahí tenemos una propuesta del alcalde de San Pedro y una pendiente una visita a los amigos de Colanta yo creo que en ese norte vamos a abrir unos buenos programas lo segundo no solamente en el norte sino en el occidente ustedes saben que la central hidroeléctrica de Ituango la edad de Ituango ya no es por acá la edad de Ituango ya va a ser por Antioquia y allí vamos a tener el espejo de luz más grande pues de América 75 kilómetros cuadrados de luz ya hay unos grupos con los que yo he tenido contacto y he asistido a algunas reuniones en el estudio de producción a partir de la luz así como se produce con el aire la energía eólica también allí vamos a tener esa línea de conocimiento y de producción además vamos a anitar y ya nos lo están pidiendo los empresarios la creación de empresas multimodales vamos en carro hasta San Jerónimo hasta Antioquia y a Ituango vamos en Chalupa o lo que sea ¿cierto? además allá vendrá la marginal del río Cauca yo creo que esa vida de Matasano nos va a quedar para lo cotidiano pero la vida a la costa indudablemente era por allá y el puerto más importante ya no era Barranquilla sino que era nuestro Urabá eso cambia completamente entonces en la medida los programas han venido cambiando en la parte ambiental sobre todo nosotros tenemos que trabajar muy duro yo creo que Antioquia sobre todo Medellín ha subido en temperatura 2, 3 grados va a dar un grado de temperatura implica no sé cuántos millones de árboles que más adelante podemos hablar de tema entonces en la parte ambiental nosotros tenemos que trabajar muy duro occidente nordeste y suroeste nos piden centros mineroambientales porque la gente hay sectores donde la gente no se opone a la minería sana amigable se oponen a la minería de extracción y de químicos que todo lo arrasa pero Frontino por ejemplo es un centro de producción minera donde no se utilizan químicos entonces por eso allá nos piden un programa pertinente y es tecnología minera y tenemos también el parque de las orquídeas donde necesitamos la carrera ambiental en ese campo ese es el objetivo de los de los nuevos programas y en comunicaciones ni se diga yo creo que hoy todos necesitamos comunicaciones hoy se imponen las redes todo este tipo de cosas que ustedes conocen muy bien y nosotros queremos volver nosotros creamos aquí la facultad de radio y televisión hace 20 años algunos de ustedes recuerdan aquí estuvo Rodrigo Maya Freddy Vélez Carlos Bueno este muchacho Leónel Gallego y los trajimos y creamos la facultad aquí estuvo Juan B y nos ayudaron mucho y empezamos con radio y televisión yo creo que ahora hay que ir más allá y hablar de redes ¿cierto? hay que producción de cine que es lo que tenemos que incursionar nosotros correcto entonces en esa es la línea Fanny que vamos aquí tenemos con Cornare y con Corantioquia tenemos unos convenios que llegamos casi a los 5 mil millones de pesos en la instalación de pozos sépticos en las veredas de la afectación de cuencas y nacimientos y con Corpuraba indudablemente pues acordamos también un centro de prácticas para nosotros creo que Urabá merece una especial atención porque allá tenemos guardado hace muchos años el canal Atrato Torando que ese tema lo explota cuando hay problemas políticos pero indudablemente ese es un proyecto inmenso para el país porque es un canal sin exclusas es un canal natural y más ahora que quiere China y con Nicaragua montándose un canal paralelo que no lo creo pero el de nosotros era un canal natural entonces eso ahí en la sola protección del río Atrato con Corpuraba y con Balmore que estuvo manejando allá la zona del Darien integrando Chocó Córdoba y Antioquia hemos tomado la medida de avanzar en eso que nosotros seamos gestores de la protección del río Atrato inclusive ya hay fallos de la corte donde lo protegen y lo declaran patrimonio de la humanidad como tal entonces en la medida nosotros vemos una gran zona allá Urabá va a tener tres puertos va a tener aeropuertos internacionales vamos a estar a cuatro horas nosotros fuimos en menos de seis horas está la carretera en excelentes condiciones y si la mejoran como va vamos a estar en cuatro en cuatro horas muy cerquita vamos a tener allá la integración de un área metropolitana porque esas ciudades se van a unir apartado está pegada de turbo de carepa están unas con otras mejor dicho va a haber el mismo fenómeno nuestro aquí cuando está Pelavos hacíamos un paseo para ir a Bello o para en Vegado en Armanga hacíamos los coches ya no sabemos dónde empieza o termina eso mismo va a pasar en Urabá y en Urabá indudablemente yo creo que el turismo la plata que hay a la inversión es la producción bananera la producción de la construcción entonces ahí es donde yo digo que y es el llamado que yo le he hecho a la clase dirigente nuestra hombre vamos a tener tres puertos aeropuertos internacionales pero si no capacitamos la gente eso ahí se va a quedar entonces también la mejor herramienta y por eso el llamado mío es que que el policía el abanderado de la educación tecnológica y que jalones de arroyo no queremos que sea a los contratos de prestación de servicios porque debería poner a los particulares y a los empleados a trabajar a pagar esa plata entonces la reforma Eduardo es que que se afecten los contratos de obra porque es el punto cuatro pero pero si consideramos que cualquier gravamen a la prestación de servicios todos hemos estado en ese sistema ¿cierto? a uno le pagan una platica y empiezan a cobrar a descontarle la estampilla Poli de Antioquia en Vigado le queda al contratista una menuda entonces la propuesta es que replanteemos y que llegan a los contratos grandes de obra por eso estamos pidiendo que Medellín nos apruebe esa plata la recuperamos con los contratos nomás de Hidroipango y no tenemos que afectar el bolsillo de los empleados entonces es muy oportuna tu apunte me parece muy válido inclusive con el gobernador estuvimos hablando de crear un impuesto al aguardiente y al chance y que no lo pague el trabajador sino que lo pague aquí le suben 100 pesos al arroz y todo el mundo se enoja pero le meten 20 mil pesos a uno y no paga nada entonces antes bebemos más a veces también que no le suba mucho entonces a mí me parece que es como cierto nosotros tenemos que generar por ahí y ser más innovadores no tanto impuesto para el trabajador porque entonces no hacemos nada pero si grabamos el vicio y todo ese tipo de cosas pues sí vale la pena entonces es por ahí por ahí y como les digo acá esta zona comercial si la ponemos a producir estamos aquí en una mina de oro pues excelente